¡Torre! ¡Torre! Seguida, con su opinión sebollita. Me voy a ir strong. Es una cosa que vive en un río. ¿Qué pasa, dude? ¡Get the fuck out of here! ¡Hey, come back! ¡Por la de aquí! ¡Hah! Peeches, I got this. Sorry, sir, you can't come to the club with jeans on. What do you mean? These aren't jeans. These aren't money. I'm sorry, but that's the rule. Come on, Peeches, let's get out of this rat hole. I've been thrown out of better places. En el pueblo, man. Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video